¿Qué será? Una luz preciosa. Me siento animado. ¡Que te pillo! ¡Aaah! ¡Que te pillo! Voy a nadar contigo. ¡Aaah! ¡Adiós al buen rollo! ¡Aaah! ¡Debo encontrar a mi hijo Nemo! ¿Hola? ¡Pilla caparazón, tío! No botes en el caparazón, acabo de encelarlo. ¡Un pato! ¡Eso no es un pato, ¡eso es un pelícano! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lorlie, ayudo que me voy! ¿Qué tal, Bob? Tranquilo, las ballenas no comen peces, comen Krill. ¡Escapá! ¡Anda, mira a Krill! ¡Nada! ¡Nadie! ¡Nadie! The ships that go sailing Guarro